Dramática historia, la de un padre y su hijo de cuatro años fueron separados, sí, por el servicio de inmigración y aduanas, y luego de reunirse nuevamente, la desgracia volvió a su vida. José Ábalos nos cuenta los detalles de esto. Ya vas a estar conmigo, mi amor. Te amo mucho. ¿Cómo puede Manolo, padre de Tyler, vivir sabiendo que su pequeño hijo de apenas cuatro años estaba aterrorizado, llorando y con la esperanza de volver a estar juntos, cuando ICE le arrebató a su pequeño y lo puso en un albergue por 12 agonizantes días? La separación del hijo al padre es algo que no le deseo a nadie que pase por esa situación. La injusticia e inhumana historia de separación de Tyler se hizo viral en las redes sociales, y recientemente un incendio arrasó con todas sus pertenencias. Obtuvieron representación legal pro bono y una cuenta GoFundMe, esperando la vida le sonríe un poco. Y les estamos pidiendo a ustedes que puedan entrar a la página de la GoFundMe de Manolo y Tyler para que ustedes puedan hacer sus donaciones. Y aunque por el momento Manolo y Tyler se encuentran viviendo en este motel en Palmdale, ambos se ven felices y solo esperan que este país finalmente les conceda el asilo. La vacé y la vacé. Fueron días que estuve, pues no dormía, de la pena, preocupación, en el pensar si él comía o no comía. Manolo afirma que salir huyendo de Guatemala por la inseguridad no le causó el temor que le invadió. Al pensar que nunca más iba a volver a ver a su hijo y asegura ya nunca más lo va a permitir. En Palmdale, José Ábalos, Noticias 62.